Estoy parado sobre la muna ya que viviré Todo lo que fue de lo que será Estoy mirando como esas últimas ilusiones Pasando la muna ya se hacen que viviré Todo lo que fue de amor de ayer Todo lo que fue de amor de ayer Desaparecer 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!